Vengo a cantarle a Dios con cantos de gratitud Chiamo la gratitud del canto Levanta tu oración, beso, abra, 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 abra Tu lo diré gracias Vengo a cantarle a Dios con cantos de gratitud Porque Él ya me encontró Por su sangre y a la cruz Gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Por la vida que tú has dado Gracias te doy Señor 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 Te doy arkita Te doy Señor Te doyди Mi te doy Señor Dame gracias a todos Porque esta es la voluntad de Dios Pero con vosotros de Cristo Gracias por la vida esta amada familia Gracias por las bendiciones de Dios Ángel de Pilto Tu poder me da valor Satisfé, ya yo estaré Tu poder me da valor Dios será tu pagar Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? El Salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es tu piscano Señora Señor Señora ¿A quién iremos Si solo tú tienes Palabra de vida interna Palabra de vida interna ¿Qué haría yo? ¡Ahí no fuera por el Señor ¡Ahí no fuera por el Señor ¡Eh! 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 ¡In title cardinal! ¡In de tus versines! Yo quiero más poder Se puede con poder Así, así, así Así se alaba Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Poder y de Dios 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 Llenaste presencia Llenaste opción Llenaste mal Eso, llénate, 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 llénate Teclárate libre, 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 libre Teclárate libre, 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 libre Eso, más, 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 más Llena tu boca, llena tu vaso Regocícate, 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 regocícate Ahora, 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 ahora ¡Oh, santo! 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 ¡Oh, santo!